No, de verdad, ¿tenía unas ganas de que vinieras a sacar las fotos para el periódico local? Ya verás, ni yo misma me imaginaba el éxito que están teniendo las clases de boxeo. Te he dicho que me presento a las elecciones. Estela, me lo has dicho ya 15 veces. Bien, pues que no se te olvide ponerlo en el artículo, que ya nos conocemos. Ah, y verás qué encanto de profesor. Un auténtico profesional. Un profesional, responsable, con una mano para los chavales. Ya verás, pasa, ¿eh? Pasa, tiene muchísimos alumnos. Pero Estela, estas son las clases de boxeo. Una mierda, niñora, te voy a machocar. Ya veo, un auténtico profesional, ¿eh? J.J., ¿interrumpimos tu clase de boxeo? Hola, Estelita, guapetona. Hola, Raimundo. Hola. Pero cierto, en un juego de boxeo las realidades virtuales ayudan luego mucho con la técnica. Calla, anda, calla. De verdad, Estela. No, espera, te lo siento. Yo te aseguro que hoy te vas a encontrar la clase hasta arriba de alumnos. Eso espero, Estela, porque no voy a poder posponer el reportaje durante más tiempo. Bueno, depende. ¿Y si te invito a cenar? No. Ay, qué soso. La prensa ya no es lo que era, ¿eh? Ah, tú es una pelusa. Estela. Ay, perdón. Ay, qué verdad. Ay, ya, ya, ya. Me has hecho venir hasta aquí. ¿Tú estás segura? Ya verás cómo va a estar. Bienísimo. Directo, directo. Esquivo, esquivo, crochet, gancho y atrás. Tú estás guardia bien alta, ¿eh? Protegiéndote ahí bien la cara. Lo que tú digas, chancho. Bueno, esto ya es otra cosa. Voy a preparar mi equipo. ¿Puedo explicarme qué es esto? ¿Perdón? He dicho que sí puede explicarme qué es esto. ¿Un informe? Un informe. Sí, claro. Eso es lo que era antes de que llegase aquí. No, no, no le comprendo. Dios mío. Mira. La espiral. Ah, el alambre. Es que a veces se abre con el uso, pero se lo puedo arreglar en un momentito. Pero si este informe se encuadernó ayer. Es raro que en un día... No, no, no. No es raro cuando alguien no se toma en serio su trabajo. Estoy casi segura que... ¿Sabes lo que pasaría si casi se deshace este informe en las manos de un cliente? ¿O si casi se esclava esta espiral? ¿Lo sabes? Casi no me vale, ¿entiendes? ¡Casi no me vale! Le ha puesto nariz roja y patas a un taladro. Eh, sí, bueno, mi idea es cambiar la imagen. Es un taladro industrial. Tiene que ser agresivo, tiene que transmitir velocidad. Y a esto le da por el culo el mismísimo pato tonal. Si nos dedicamos a la publicidad de material industrial es porque sabemos lo que hay que tener para vender estos productos. Fuerza, potencia, virilidad. ¡Cojones, Juan! ¡Cojones! Hacemos herramientas para hombres. Si todavía no sabe transmitir esto es mejor que se dedique a las toallas. Las almohadas. ¿Cómo? Que quieran fundar ya. Ya, vale, 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 de acuerdo. Por favor no voy a molestarme con... Con esos monigotes. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!